Que tengan respectivamente divididos los desechos. De esta manera hay un reciclaje productivo. Creo que es muy importante educar a los niños y a los jóvenes de nuestra sociedad en lo que significa... ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no. Que tengan respectivamente divididos los desechos. De esta manera hay un reciclaje productivo. Creo que es muy importante educar a los niños y a los jóvenes de nuestra sociedad en lo que significa... ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! En lo que significa... Están que salieron gritando varias consignas. ¡Nosotros somos rongos y no torturadores!